Son dos mañanas recién que estamos en la función. Estamos tomando conocimiento del área, es una forma de decir, conociendo el personal, conociendo las tareas que tienen asignadas y bueno, proyectando de aquí para adelante. Hoy la mañana la empezamos con una reunión de trabajo, lo que es el teatro italiano, la Escuela de Actividades Culturales y Gabriela Rizzotti, que está a cargo de Educación, como tenía un compromiso, ahora nos reunimos, me está esperando en este momento. Muchos proyectos que ya les vamos a ir contando, dar continuidad a muchas cosas que ya están iniciadas y también con la impronta nuestra, por supuesto, y también proyectos nuevos que en algún momento han quedado truncos o que no se pudieron concretar por distintos motivos. Yo tengo la gente que tengo acá, está toda trabajando, ahora voy a tener otra reunión con otro grupo del personal y bueno, ya en el transcurso del tiempo les vamos a ir contando, pero está todo el mundo con sus tareas asignadas en este momento. En cuanto al edilicio, bueno, te puedo decir que la casa es una casa muy vieja que necesita un mantenimiento permanente, el mantenimiento, bueno, si bien ahora se hizo la vereda, pero el frente vemos que no se tiene poco mantenimiento, las puertas, los grafitis de las paredes, así que nosotros en un momento estuvimos trabajando con un proyecto de Patrimonio Histórico Nacional por la restauración de la casa, que es un programa de la Nación que bajó a los lugares como estos, que ya son monumentos históricos, podríamos llamarlo de esa manera, para preservar su estructura, su lugar, bueno, y eso es una de las cosas que vamos a reiniciar ahora.